bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi nombre es rubén sebastián y continuamos con la descomposición o expresión polinómica de un número y en este caso en este vídeo nos vamos a centrar en números decimales en el vídeo anterior ya hemos visto cómo se hace la descomposición polinómica de un número entero vale que es algo muy sencillo con las bases de 10 haciendo productos hemos explicado lo que tenéis aquí en pantalla el ejemplo del 8.497 y fijaros muy por encima vale en el otro vídeo hemos hecho ejercicios el 8.497 procede la suma de 8.000 más 400 más 90 más 7 si esto lo transformamos en multiplicaciones vale el 8.000 es 8 por 1000 el 400 es 4% y el 90 son 9 por 10 y luego si este 1000 100 y 10 los expresamos en potencia de 10 es de donde obtenemos el 8 por 10 a la 3 más 4 por 10 a la 2 más 9 por 10 más 7 en el vídeo anterior también hemos visto la relación de las unidades decenas centenas con las potencias de base 10 con el 10 10 elevados 10 elevado a 3 de hecho fijaros que van por orden vale el 8.000 como es 1000 es 10 elevado a 3 el dígito la cifra siguiente es 10 elevado a 2 el siguiente 10 elevado a 1 y fijaros que como el 7 las unidades no tienen ninguna base de 10 es porque hay un 10 elevado a 0 vale como 10 elevado a 0 es 1 pues no se pone pero fijaros que los exponentes van decreciendo cada posición una unidad vale por lo tanto para hacer los números decimales tenemos que tener esto claro porque fijaros en el ejemplo que tenemos abajo en el 54 coma 179 vale el 5 son las decenas el 4 son las unidades y luego lo otro ya son las partes decimales vale no entraremos al detalle los nombres entonces como el 5 son las decenas fijaros aquí lo hemos multiplicado por 10 elevado a 1 vale porque 5 decenas son 50 y el 50 es igual a 5 por 10 y este 10 pues eso elevado a 1 vale porque sólo tiene un 0 lo hemos explicado en el otro vídeo luego las unidades serían 4 y como hemos explicado antes pues serían 4 por 10 elevado a 0 vale disminuimos una unidad el exponente de la base de la potencia de base 10 y luego los otros números pues vamos disminuyendo una unidad cada uno de los exponentes por lo tanto si este era 10 elevado a 0 este término de aquí esté sumando pues el siguiente término será 10 elevado a menos 1 por lo tanto fijaros cogemos la cifra siguiente que es el 1 vale lo hemos escrito aquí por 10 elevado a menos 1 más el siguiente término cogemos la cifra que es el 7 por 10 elevado a y volvemos a bajar una unidad el exponente el menos 1 el número que tenemos por debajo es el menos 2 pues 10 elevado a menos 2 y luego el siguiente es la última cifra vale que teníamos en nuestro número que es el 9 y volvemos a bajar una unidad al exponente de manera que si el menos 2 le bajamos a una unidad nos queda este menos 3 de aquí vale por lo tanto ya tendríamos hecha esta descomposición polinómica de este número decimal vamos al siguiente ejemplo el 8,56 pues empezamos por las unidades como es 8 la unidad pues sería tal cual vale recordad que lo voy a apuntar aquí para no liaros como es la unidad estaría multiplicado por 10 elevado a 0 vale y luego vamos ya con los números decimales más el siguiente número decimales el 5 y bajamos una unidad el exponente del 10 por lo tanto sería 10 elevado a menos 1 vale y luego el siguiente más 6 por 10 elevado a menos 2 vale hemos vuelto a bajar una unidad luego al final explicaré el por qué por si alguno tiene curiosidad os podéis esperar vale es menos 1 y menos 2 y luego en el último las unidades son 0 por lo tanto se puede poner el 0 o no hace falta ponerlo porque sumar algo más 0 da el mismo resultado empezamos con el primer número que tenemos detrás de la coma que es 8 y lo mismo de arriba como las unidades es 10 elevado a 0 el siguiente es 10 elevado a menos 1 por lo tanto 8 por 10 elevado a menos 1 más el siguiente dígito es el 9 por 10 elevado a y bajamos una unidad menos 2 más el siguiente dígito es el 1 y bajamos una unidad 10 elevado a menos 3 recordad que este 1 por lo podéis quitar dependiendo de lo que os diga vuestro profesor y poner sólo el 10 elevado a menos 3 o lo dejáis vale y esto sería la resolución de estos dos ejercicios de expresiones polinómicas de números decimales porque ponemos menos 1 ponemos menos 2 muy sencillo os lo voy a explicar aquí rápidamente con un número decimal por ejemplo el 0,2 0,2 si hacemos la descomposición decimal sería 2 por 10 a la menos 1 vale y qué significa este 10 a la menos 1 pues que otra manera de expresar el 0,2 es haciendo una división 2 entre 10 vale este 10 como no tiene exponente sería un 1 pero fijaros que para expresarlo en forma de multiplicación lo que hemos hecho ha sido cambiarle el signo al exponente vale de manera que para ponerlo aquí arriba tendríamos que poner 10 elevado a menos 1 y ahora ya podemos multiplicarlo vale otro ejemplo más parecido a este vale 0,01 esto fijaros que si hacemos la descomposición de polinómica de este número sería 1 por 10 elevado a menos 2 vale porque este sería 10 elevado a 0 este sería 10 elevado a 1 y este 10 elevado a menos 2 vale entonces este número decimal es igual que si nosotros escribimos 1 dividido entre 100 y el 100 si lo ponemos en potencia de 10 es igual a 1 dividido entre 10 elevado a 2 de manera que si esto en vez de ponerlo en forma división lo ponemos en forma de multiplicación cambiamos el signo del exponente y nos queda 10 elevado a menos 2 que es la solución que teníamos aquí arriba y por eso salen los exponentes negativos espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós